La página web oficial del proyecto cinematográfico animado compuesto de tres películas de la franquicia Psycho Pass, titulado Psycho Pass SS, ha publicado un trailer de la trilogía. En el video se puede escuchar el tema principal de la trilogía, titulado Abnormalized, de La Itosite Sigure. El tema es un remix del primer opening del anime, remezclado por Masayuki Nakani. La primera película tiene previsto su estreno para el 25 de enero, el estreno de la segunda película se tiene previsto para el 15 de febrero, y la tercera y última de esta trilogía se espera el 8 de marzo. Para más información sobre el staff y principales voces de los personajes, pueden verlo en la descripción de este video. También estaré dejando un enlace en la descripción para que puedan ver el trailer original de esta noticia. Los invito a darle like, compartir, comentar y suscribirse a mis canales. No olviden de activar la campanita para saber cuando subo un nuevo video. Hasta la próxima.